Nos encontramos con el Presidente de la Cámara de Turismo del Bolsón realizando un balance del año y con algunas novedades y anuncios que se realizaron ayer por parte del Ministro de Turismo de Nación que nos estuvo visitando la localidad del Lago Puelo. ¿Cuál es el balance, primero que nada? Bueno, como Cámara de Turismo es un balance positivo, nosotros hemos asumido hace 6 meses aproximadamente, hemos reorganizado todo, estamos trabajando arduamente, hay muchísimos temas en los cuales estamos abocados, los resultados algunos no se van a ver en la inmediatez, digamos en el corto plazo, pero bueno, estamos trabajando codo a codo incluso con el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, también estamos entablando relaciones, acá es una comarca, relaciones con el resto de la comarca, la parte chubutense, también ayer estuvimos presentes en el acto en el Parque Nacional Lago Puelo donde asumió un nuevo intendente de parques y hubo funcionarios del Ministerio de Turismo de Nación, del Ministerio de la Secretaría de Turismo de Chubut, el mismo bueno Ministro de Turismo de Nación, el señor Enrique Meyer, así que bueno, el balance es ampliamente positivo en ese aspecto. Se viene un cambio muy grande a nivel comarcal con el nuevo puerto de Lago Puelo, ¿cómo se espera la recepción en el bolsón y cómo se va a planificar el trabajo? Bueno, el muelle de Lago Puelo todavía no está terminado, o sea que vamos a, según el Ministro de Turismo, bueno, en el transcurso del año se debería terminar. Lo más importante o uno de los temas importantes que anunció el Ministro es el llamado a licitación para el transbordador por el cual no solamente vehículos sino también personas van a pasar desde Argentina a Chile, ¿no? En Lago Puelo. Eso yo creo que a nivel turístico va a ser un cambio rotundo, fundamental para toda nuestra comarca. Vamos a tener una conexión con la parte chilena, Puerto Montt, Aeropuerto, Bariloche, o sea va a traer un circuito que va a traer un movimiento turístico interesante que lo tendríamos que ver la forma de aprovechar, ¿no? ¿Cómo se estima que va a estar la temporada de verano? Ya estamos en diciembre, próximo a enero que empiezan a llegar los primeros turistas. Sí, la temporada se estima que va a ser con mucha afluencia de turismo, esperemos que esos turistas vengan con bastante dinero en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias como para dejar el mayor rédito posible al Bolsón y a la comarca, ¿no? ¿Cuántas son las plazas que cuenta en este momento el Bolsón en cuanto a lo que es hotelería y cabañas? Mirá, exactamente no te sabría decir, pero debe ser alrededor de 3.000, 3.500 camas, pero es un dato que no lo tengo muy preciso últimamente. Inauguró hace poquito el hotel Comarca, Comarca Hotel. Correcto, correcto, que es una oferta muy importante para nuestra localidad, imprescindible y también que era necesaria, ¿no? Es el único, digamos, hotel tres estrellas que tenemos. Gracias por ver el video.